Lunes 6 de noviembre, 1.30 de la madrugada, Aeropuerto Internacional Juan Santa María a la Juela Costa Rica, inicia el viaje rumbo a San Salvador para el encuentro de la Orquesta de Niños del Trifinio 2017. Ningún atraso en el aeropuerto, así que fue solo esperar a que saliera el vuelo a las 5.40 de la mañana. Mientras tanto se disfruta del amanecer viendo las eólicas de Santana, así como la actividad del volcán Poás, el volcán Barba en medio y la actividad del volcán Turrialba al este. Un vuelo muy despejado en donde se puede apreciar en el mismo panorama el lago de Nicaragua, la laguna de Apoyo en Catarina, la laguna de Masaya y el lago de Managua. Con 55 minutos en el aire, a las 7.30 de la mañana ya estaba viajando vía terrestre rumbo al sistema de coros y orquestas juveniles de la Secretaría General de Cultura de la Presidencia de San Salvador, quienes estaban esperándome para salir juntos hacia Chiquimula, Guatemala. No sin antes desayunarnos exquisitas pupusas de frijol con queso. Luego del mediodía llegamos al Centro de Educación Popular, el Tule, el cual cuenta con un área de 47 hectáreas para la conservación natural y programas de educación alternativa dirigido a niños y jóvenes. En esta ocasión fue para recibir a las delegaciones de estudiantes y profesores de Guatemala, Honduras, El Salvador y dos funcionarios que viajamos desde Costa Rica. Luego de acomodar las maletas en las habitaciones, dimos paso a la primera reunión general para establecer los lineamientos a seguir durante la estadía en este centro, así como el cronograma de seccionales y ensayos orquestales. El segundo día inició con un exquisito desayuno para luego pasar a la revisión y ajuste de los instrumentos, luego los seccionales por separado y la audición para la selección del concertino de la orquesta. Aunque el tercer día estuvimos sin electricidad, eso no fue un impedimento para dejar de ensayar, ya que el cronograma debía cumplirse para ofrecer un espectáculo de calidad en la comunidad de San Jacinto de Chiquimula, Guatemala, donde se realizó el primer concierto. ¡Hola! 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 Y luego del almuerzo para aprovechar fuimos a un mirador llamado San Jacinto, desde donde se puede observar el pequeño valle en el cual está asentado este hermoso lugar! ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? ¡Véanlo! Yo soy en San Jacinto de Chiquimula, Guatemala. Un lugar bellísimo. Esas montañitas me fascinan demasiado. El mirador, ahí se ve el pueblito. Allá se puede ver el lugar donde almorzamos. Por acá está el lugar donde se realizó el concierto, a la pura parla concha acústica y la iglesia católica. Por allí están estacionados los buses. Inmediatamente partimos hacia la Basílica de Esquipulas, que es un lugar de peregrinación y adoración de los guatemaltecos, donde realizaríamos el segundo concierto. Y el sábado desde temprano iniciamos el recorrido de regreso hacia El Salvador, pero pasando primero a territorio hondureño, para luego ingresar por Sitalá y dar el concierto final en ese lugar. El montaje fue impresionante. La calidad de la utilería y el orden, así como la distribución y calidad del equipo de audio y luces, dieron un plus a la actividad. Y siempre aprovechando para ver las artesanías locales y también probar la comida de las ventas ambulantes, que es exquisita. A pesar de que hubo algo de lluvia y frío, eso no fue razón suficiente para evitar que se realizara el hermoso concierto final, en el cual se interpretó tanto música centroamericana como algo de música navideña. El montaje fue un entorno a la ciudad de Pobainu, de la ciudad de Pobainu, para desplazarse del mejor. Tiene una ciudad de Pobainu, una ciudad de Pobainu. Más, esta ciudad de Pobainu, y ahora, fue una de las ventas a la ciudad de Pobainu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!